¿Qué es el delito denunciado en la ciudad de Berazatei? Todavía falta mucho, pero estamos en buen camino. En apenas 7, 8 meses que hace que está Alejandro, nosotros hemos podido reducir en más de un 50% el delito denunciado aquí en nuestra ciudad de Berazatei. Y eso es gestión de este Ministro de Seguridad para quien yo pido el reconocimiento del pueblo de Berazatei por ayudarnos y estar acompañando. Muchas gracias, Alejandro. Él cuando nos hablamos de primera vez me dijo, yo necesito que vos también me ayudes, que el Intendente se ponga al frente, que el Intendente colabore. Y acá estamos. Yo quiero que le transmita a nuestro Gobernador de la Provincia de Buenos Aires que para nosotros los Intendentes la mejor manera de ayudarlo justamente es trabajando bien en los distritos, es aportando en las escuelas, es aportando en los hospitales, y es aportando también a esta policía. Nosotros en este CPC del municipio hemos invertido más de 800 mil pesos en materiales, aparte de la mano de obra, que era municipal. Más de 800 mil pesos para que nuestros policías de las comisarías, que ahora van a estar en este comando de patrulla, trabajen en un lugar digno y confortable como se lo merecen. Nosotros ayudamos con la nafta, nosotros ayudamos con la telefonía celular también. Nosotros hemos comprado esas 15 camionetas Amarok blindadas con recursos municipales, porque al fin y al cabo, ¿qué le importa al vecino? Si es responsabilidad del Ministro, del Intendente o del Gobernador, el vecino lo que quiere es que nos pongamos al frente de los problemas cotidianos de la gente, que no es ni el petróleo, ni la macroeconomía, que es salir a la calle todos los días y poder caminar y transitar tranquilos en la ciudad, esta hermosa ciudad que mi viejo construyó con todos nuestros vecinos y que ahora todos la queremos disfrutar. Por eso, que cuente nuestro Gobernador con este Intendente, que va a ser un fiel soldado, trabajando todos los días para mejorar la vida de los berazateguenses, que es la vida de los bonaerenses también. Y que nuestro Ministro sepa que acá tiene un aliado incondicional, porque nosotros sabemos bien que la verdadera enfermedad es la falta de inclusión. Nosotros sabemos bien que la verdadera enfermedad de la inseguridad es la inclusión social y es la igualdad de los ciudadanos. Pero también me decía mi viejo como médico clínico que cuando hay una enfermedad que causa fiebre, primero hay que bajar la fiebre y después tratar la enfermedad de fondo. Ahora estamos bajando la fiebre y de a poquito la inclusión va a hacer que nosotros podamos erradicar para siempre el delito de nuestras calles. Muchísimas gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!